Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy, volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. Fue hallado un conjunto funerario único en la Cueva de la Garma. Los investigadores de la Cueva Cántabra destacan que se trata de un hallazgo excepcional de la arqueología del periodo tardoantiguo en la península ibérica. Los tres guerreros hallados fueron sepultados en las profundidades de la cavidad, en una zona de muy difícil acceso para que nadie perturbase su descanso. Y al lado de los cadáveres, durante la ceremonia ritual, los otros miembros de la comunidad visigoda, depositaron varias armas, entre las que se encontraron una espada de doble filo de unos 85 centímetros de longitud y un par de escramasacs de menor tamaño y único borde cortante, similares a un machete. El ajuar también lo integraba en otros objetos, como un pequeño caldero de bronce o acetre, que se usaba para extraer agua de pozos o como instrumento litúrgico. 2.550 objetos de madera fueron recuperados por primera vez de las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán. Arqueólogos, restauradores y especialistas han logrado rescatar los objetos que han sobrevivido más de 500 años sumergidos en el agua, algunos completamente anegados. Son hasta ahora 2.550 piezas de madera y ofrendas halladas al pie del Templo Mayor de la vieja Tenochtitlán. Dardos, lanzas, pectorales, pendientes, máscaras, ornamentos, orejeras, cetros, jarras, tocados y una representación de flor y otra de hueso, encontradas todas en los depósitos rituales que hacían los sacerdotes para consagrar algún edificio o lanzar alguna petición a los dioses aztecas. Actualmente, las restauradoras María Barajas Rocha y Adriana Sanromán Peirón están aplicando una técnica de conservación novedosísima que les permite manipular la madera, ya que son objetos sumamente delicados. Esta colección encontrada es única en su tipo y una de las más ricas de toda Mesoamérica. Hallan reliquias de oro, jade y bronce de la legendaria civilización china de Shang Tsing-dui La primera evidencia de la cultura china de Shang Tsing-dui data de 1927, cuando un campesino desenterró un gran tesoro de reliquias de jade, mientras dragaba una zanja de riego del río Changse en la región central de China. Se cree que formó parte del misterioso reino de Shu, que gobernó en la cuenca occidental de Sichuan entre 4.500 y 3.000 años atrás. Y se cree que esta cultura de la edad del bronce, aún muy pero que muy desconocida, se desarrolló de forma independiente a la civilización Shang, que era la predominante en China esa época, en los siglos XI y XII a.C. Pues bien, un equipo de arqueólogos han estado excavando las seis fosas del sacrificio del yacimiento desde 2020, y en la excavación más reciente, han encontrado 3.155 reliquias relativamente intactas. Entre ellas, se encuentran objetos de metales preciosos, como oro y jade, además de campanas y piezas de bronce de características únicas. Hallan restos arqueológicos de hace más de 8.000 años en el mar Egeo Pues sí, un equipo de arqueólogos y buscadores helenos encontraron un asentamiento agrícola del año 6.000 a.C. sumergido en Hallios. Por ejemplo, han hallado una cabeza de mármol de grandes proporciones durante la investigación arqueológica subacuática en el famoso naufragio de Anticitera en el mar Egeo. Esta investigación, realizada a una profundidad de entre 5 y 7 metros, ha descubierto construcciones de piedra seca, muros y cerámica, de los que se espera extraer más datos a lo largo de 2022. Estos hallazgos ofrecen la posibilidad de averiguar los aspectos más importantes de la vida de las primeras comunidades que se asentaron en el Egeo y de sus técnicas de navegación. Además, encontraron la conservación de terraplenes arqueológicos bajo la arena, lo que ha reforzado el interés de los científicos en realizar excavaciones submarinas en los próximos años. ¿Por qué el Homo sapiens es la única especie humana que ha sobrevivido? El arqueólogo molecular Tom Higgam lleva 15 años trabajando codo con codo con su colega de la Universidad de Viena, Katerina Douka, examinando fragmentos antiguos de huesos y dientes con los métodos científicos de última generación para tratar de encontrar la respuesta a este enigma. Pues bien, su conclusión es que nuestros antiguos primos están más presentes en el ADN humano moderno de lo que pensábamos. Nuestro código genético, por ejemplo, posee una pequeña proporción de genes de grupos arcaicos como los neandertales. Y es que cada persona con antecedentes europeos o asiáticos tiene un promedio del 2% de ADN neandertal en su sangre. Y, curiosamente, para las personas de origen africano, el porcentaje es menor. Y es que durante miles de años, hubo 8 o más especies diferentes de humanos compartiendo el planeta. Algo que actualmente ya no ocurre, porque ahora solo estamos nosotros y nuestros grandes primos, los simios. Niños y adolescentes pueden caminar de manera eficiente a la misma velocidad que los adultos Un estudio de energética experimental demuestra que los niños y adolescentes pueden caminar a un ritmo cercano a las velocidades óptimas de los adultos. Y es que la velocidad a la que un individuo es capaz de caminar con el mínimo coste energético, es un aspecto importante del comportamiento locomotor de los humanos, que tienden a elegir la velocidad próxima a su óptimo fisiológico, es decir, la que les permite recorrer una distancia, reduciendo al máximo la energía empleada. Además, eligen distintas velocidades cuando caminan solos y cuando lo hacen acompañados o en grupo. En el caso de adultos de ambos sexos que caminan juntos, los hombres ajustan su velocidad a la de las mujeres, alejándose de su óptimo energético y comprometiendo su eficiencia en lo que se conoce como el dilema energético en los grupos mixtos de caminantes. Interesante, ¿verdad? Un equipo internacional ha investigado la anatomía mandibular de cinco especies canarias de lagarto gigante. El análisis osteológico en 3D contribuye a conocer la evolución y distribución del género gallotia, cuyas especies están en peligro de extinción. Y es que, en las Canarias, existen actualmente solo cuatro especies de lagarto gigante que pertenecen al género gallotia, pero hace entre 2,6 millones de años y 800.000 años habitó una quinta especie, la gallotia goliad, como revela el registro fósil de las islas. Y es que, con la llegada de los primeros humanos a Canarias hace unos 2.500 años, empezó un proceso drástico de extinción que se acentuó con la colonización de los europeos gatos, hace unos 600 años, ya que esto supuso la entrada masiva de gatos, perros y herbívoros que diezmaron las poblaciones de lagartos gigantes. Y a pesar de los numerosos estudios sobre los aspectos biológicos de este género endémico de la isla, el conocimiento de su anatomía es escaso. Y para eso están estas investigaciones. La peste negra se originó en el corazón de Asia La mayor pandemia de nuestra historia, la peste que asoló Europa en la Edad Media, comenzó sobre el año 1338 en el actual Kirguistán. Y así lo revela un análisis de ADN antiguo, extraído de personas que murieron por esta enfermedad, junto a los datos históricos y arqueológicos. La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, entró en 1347 por el Mediterráneo, a través de barcos mercantes procedentes del Mar Negro. Y es que, hasta ahora, una de las teorías más populares apuntaba hacia China como el foco inicial. Y ahora, gracias a este análisis de ADN antiguo, extraído por un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y otros centros europeos, han obtenido y estudiado antiguos genomas de Yersinia pestis, que sitúan los orígenes de la peste negra en el norte de Kirguistán, un país montañoso de Asia Central. Y estos resultados, se publicaron hace unos días en la revista Nashur. Los orígenes del comercio internacional en el Cuerno de África Dos excavaciones lideradas por los investigadores Jorge de Torres y Alfredo González Ruival, en Djibouti, en el Cuerno de África, revelan la actividad de dos ciudades del país como epicentro del intercambio de bienes desde hace siglos. El Cuerno de África es una zona que generalmente asociamos a malas noticias, guerras, hambrunas, pobreza y terrorismo. Sin embargo, durante siglos, fue uno de los núcleos políticos y sociales más activos y complejos de África, formando parte de redes comerciales que se extendían desde Asia y Persia hasta el Mediterráneo, y sede de sultanatos que jugaron un papel muy importante en la historia. Y desde 2015, un proyecto arqueológico del Instituto de Ciencias del Patrimonio, investiga en la región las características de estos gobiernos, sus relaciones con las poblaciones nómadas, la llegada y consolidación del Islam y la gestión y control de las rutas comerciales que conectaban la costa del Mar Rojo con el interior de África. Alucinante Fueron descubiertos unos bloques de piedra del reinado de Keops cerca del Cairo Una misión arqueológica germano-egipcia ha descubierto en el barrio de El Matarilla, la antigua Heliópolis, donde se alzó el gran templo dedicado al dios solar Re, numerosos elementos de diversos periodos, entre ellos algunos bloques de piedra datados en época de Keops. Los bloques de granito se localizaron en el emplazamiento del antiguo santuario cerca del obelisco de Sesostris I y constituye el primer hallazgo del reinado de Keops en la zona. Y según Mustafa Wasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, estos elementos pudieron haber formado parte de algún gran edificio erigido en Giza, cerca de la pirámide del faraón y años después, en época Ramésida, fueron trasladados hasta su nuevo emplazamiento para ser reutilizados. Interesante, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Ahí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video